82 días desde que se paró la operación del cable aéreo de Siloé, el 11 de enero de 2003, no hay caminas suspendidas en el aire, el techo era el pretexto, ahorita tienen otro pretexto que los técnicos están en Europa y que llegan en 8 días, hoy es el día 82, hoy es domingo, 2 de abril de 2003, así está la montaña.